¿Qué es la revancha de Fernando? El presidente de nuestro grupo que fue un impulsor y un entusiasta, fue ganador de la primer puente a puente, así que es alguien que le hacía mucho al deporte, muy compañero y bueno desde ese lugar lo queremos recordar y avanzar con este evento. La prueba está prevista para este domingo 10, la inscripción cierra mañana jueves a las 23.59, así que bueno los que estén interesados, que a través de un vínculo que tenemos en las distintas publicaciones que estamos realizando por las redes sociales, por algunos medios también, pueden inscribirse y el sábado se hace la acreditación en el Club Náutico La Ribera, que es el punto de partida del día domingo y el punto de llegada es aquí en el lugar que nosotros denominamos Refugio Playa Antonio. La prueba se hace en sentido contrario, o sea con el río subiendo, que no tiene tanta fuerza, no empuja tanto, hay que nadar un poquito más, pero no es una prueba imposible de realizar. El costo de la inscripción es 10.000 pesos, se va a otorgar una remera, por eso el costo, porque bueno, todo se ha encarecido, pero bueno, con eso salvamos los gastos de la remera. Yo lo único que hago es participar y acompañar acá a los chicos que hacen todo el esfuerzo y nada, a disfrutar de este río hermoso que tenemos y nada más que eso.